Una dieta equilibrada promueve la salud. Coma más verduras y frutas. Coma más verduras y frutas. Limite el consumo de alimentos procesados. Elija fuentes de proteínas magras. Beba mucha agua diariamente. Reduce la ingesta de sal y azúcar. Reduzca la ingesta de sal y azúcar. Busque el consejo de un dietista. Lleva un registro de su consumo de calorías. Comprende las etiquetas de alimentos. Evite las dietas de choque. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!